Más allá de la historia, que nos estamos metiendo mucho en sus comienzos y demás, también tenemos que hablar de las últimas cosas que ha hecho profesionalmente. Por ejemplo, Farsantes. Excelente, muy buena, ganadora de grandes premios y repercusión. Y el Oscar, sí. Exactamente. Ganadora del Oscar. Y tenemos, sí, es rarísimo, porque no compiten en general. No, pero no, pero no, fue increíble. Pero en este caso, fue... No, estaba muy bueno. Las cosas que tiene el Oscar. Vamos a ver una de las escenas con Julio Chávez. ¡Mmm! Palabras mayores. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Eh? Que... No, como un montón de veces hemos discutido por estas diferencias que tenemos, o me has retado por algunas cosas que... No sé, que para mí es muy importante tu aprobación. Y que vos confíes en mí, y que vos me lo digas. O justo hoy, para mí es muy importante. ¡Ay, muy linda! Es una escena muy linda. Pero debe ser fuerte también, porque más allá de la relación que tienen fuera de lo que es el trabajo, porque tenés una relación de amistad, es uno de los actores más importantes de la Argentina. Sí. Entonces, tener la posibilidad de tener escenas, de trabajar, es fuerte. Sí, totalmente. Yo había trabajado muy poquito con él, algunas escenas en una participación que dicen, tratame bien. Pero con esta fluidez de farsantes, no, es mágico trabajar con él, está buenísimo. Clase, clase. Para aprender sobre todo, no es que el de clase, sino que para observar lo que hace, cómo trabaja, desde dónde toma las cosas, está bueno, tiene una... Es único, no se parece a nadie. Claro, te coloca... Cómo aborda, claro, enseguida como que te sumás naturalmente a algo que no lo fabricaste vos, o crees que no lo fabricaste vos, pero él... O sí, pero te ayuda a él también a que eso suceda. Crea como un ambiente para que actúe algunas escenas, como esta, por ejemplo, se vuelva una experiencia personal interesante. A mí me pasaba que eran escenas que, por ahí decía, llora, se emociona, no sé qué. Y vos decís, bueno, voy a ver, tal vez no, tal vez no se emociona, tal vez... Yo decía, bueno, voy a ver qué... ¿Qué te pasa? Qué pasa ahí. Sí, pero siempre pasaba que Julio me ayudaba con alguna cosa, o que él agregaba, o que él cambiaba el modo de decirme algo, porque él sabía a dónde yo tenía que llegar. Entonces, es como una generosidad que te lleva, te empuja, que vos logres lo que tenés que lograr vos como actriz en la escena. Manejaba la lancha. Está bueno. Fue muy bien, tuvieron premios todos, pero te quedó algo pendiente por esos pequeños detalles que hubo. Estás un poco triste por eso, por alguna discusión. Sí, me da tristeza que... Me da tristeza por el programa, porque era un gran programa, que igual, bueno, quedó como... Sí, eso trascendió a más. Los Martín Fierro también hubo algo, los Oscars, hubo algo que los Oscars se consolidó como decir, bueno, sí, era este el programa. La rompí. Y después, todo lo que se habla, viste, por afuera, quién se lleva mal con quién, es medio... Siempre es una cocina que no tiene que salir para afuera. Halcones y palomas. No, y también siempre cuando estás haciendo un éxito, estás haciendo un éxito y hablan.